Poco a poco la producción y transformación del cacao va ganando terreno en Nicaragua. Pequeñas cooperativas son las más motivadas por este rubro económico. Este año estamos muy optimistas, consideramos a nivel general como país rondar las 8 mil toneladas para este ciclo 2022. Eso básicamente se convierte en un valor aproximado de entre unos 28 a 30 millones de dólares. Entonces creo que va a haber un porcentaje, un incremento entre un 10 a un 15% en relación al año pasado. ¿Cómo va trabajándose el tema de la transformación de este producto para darle valor agregado? Bueno, la transformación viene caminando poco a poco. Desde hace 4 o 5 años a través de APEN se ha conformado la Asociación de Transformadores de Cacao Nicaragüense. Habemos empresas con diferentes niveles de desarrollo, inclusive varias cooperativas, las cuales transformamos el cacao en superalimentos, en materias primas, en productos de belleza, chocolatería y superalimentos también. Entonces ha sido una estrategia gradual para venirle dando valor agregado y se vienen juntando nuevos actores. De cara a los próximos meses se prevén actividades de fomento a la producción del rubro que deriven en la comercialización y exportación de los productos. Hoy al inicio de invierno tenemos un plan de rehabilitación, también un plan de manejo agronómico intensivo con algunas fincas, principalmente estamos trabajando la zona de San Carlos, en Río San Juan, en la Reserva Los Guatusos, rehabilitando cacao tales. Tenemos actividades de transformación en campo también, llevándole un poco el tema del emprendedurismo a los pequeños productores. Y para este 23 al 26 de junio tenemos una feria internacional de artesanías y culturas minerarias en coordinación con APEN, ellos están realizando la feria y el rubro cacao va a estar participando. Vienen artesanos de diferentes partes de Centroamérica, inclusive de Colombia y de México. En la parte productiva sí se ha venido incrementando, tanto las cooperativas como pequeños inversionistas y grandes inversionistas también en cacao, porque el cacao es uno de los rubros que en los últimos 5 o 10 años ha mantenido una estabilidad de precios con tendencia gradualmente a la alza, entonces hay una estabilidad. Lo otro es que al ser un cultivo de largo plazo tiende a proyectarse a una producción más escalonada. Bueno, se han vivido una serie de acontecimientos en los últimos 4 años, sin embargo el cultivo siempre se ha mantenido y sigue con aspiración a crecer. Marcos Medina, Noticias 12 Y Y Gracias.